¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Igualmente. Bueno, lo habíamos dicho, queríamos conocer detalles del edificio que va, bueno, después de las idas y venidas que hemos tenido respecto al lugar donde va a ir el centro de monitoreo y la secretaría en general, bueno, ¿cómo ha avanzado el tema de lo que va a ser la construcción del edificio allí en la calle Belgrano para ubicarnos ahí frente al Club Boca un poquitito más hacia Paz? Claro, exactamente el lugar es donde estaba control urbano vehicular. Es un lote, digamos, de una buena superficie, así que nos ha permitido desarrollar un proyecto que es muy moderno, digamos, muy adecuado a las necesidades y pensado en función de las necesidades del área y seguramente va a quedar un edificio, digamos, de mucha tecnología y muy necesario para la ciudad, ¿no? Atilio, ¿se tira todo lo que está construido y se empieza de cero? ¿Cómo está planificado? Sí, sí, te cuento. El punto es estratégico, la verdad que el lugar es fantástico. El día pasado se firmó el contrato con la empresa que ganó la licitación, que es la firma IDINET, Sociedad Anónima, que ganaron la licitación. Es de acá. La licitación es de Tandil, la empresa. La licitación se empezó a principios de este año, entre febrero y marzo. Ya llegamos a la firma del contrato. Interin se hizo todo el traspaso de control urbano vehicular de esa sede en calle Belgrano a la nueva sede en calle Sarmiento, casi Santa Marina, donde funcionaba anteriormente la Escuela Municipal de Idiomas. O sea, aprovechamos el mismo inmueble que tiene también una potencialidad muy interesante y que ya estaba, digamos, alquilado por el municipio para continuar ahí la actividad del área. Y se trabajó y se está trabajando, primero, en lo que es desplazar todo lo que había de vehículos secuestrados que estaban en el sector S, en ese inmueble de calle Belgrano, sobre todo gran cantidad de motocicletas que estaban allí por distintos procedimientos de control de tránsito. ¿A dónde fueron a parar? Al depósito judicial que se conoce como CABA. La CABA, ahí cerca de la Movediza. Exactamente. No, pasando a Cerro León. Ah, perdón, es verdad. Sí, señor. Ese era el anterior depósito. Ese era el primitivo. Claro. Ese era el anterior depósito, es verdad. La CABA de Cerro León. La CABA de Cerro León. Hoy se está trabajando, desde ayer, ya se está trabajando en la demolición de lo que quedó como estructura edilicia, digamos, de la parte de control urbano vehicular, que es muy poco. Eso se termina en los próximos días. Y también en este interín, entre la firma y el contrato, la empresa tiene 10 días para hacer lo que se llama el replanteo de obra, que es el diseño, proyectarlo, digamos, en territorio, en suelo, ver qué se necesita en cuanto a cosas como nivelación del suelo, porque ahí la calle está en pendiente. Sí, tiene caídas. Los terrenos, obviamente, tienen una pendiente también. Digamos, hay que hacer algunos controles técnicos acerca de la implantación con las medianerías de los vecinos, etcétera. Así que, bueno, hay toda una cuestión de preparación al inicio de la construcción en sí mismo. El proyecto que se va a ejecutar es de una planta baja y dos pisos, con posibilidad de un crecimiento de dos pisos más. Digamos, toda la base y todos los cálculos arquitectónicos para... Claro, hay que dejarlo previsto. ...están hechos a futuro, digamos, para que el día de mañana se pueda construir una tercera planta, incluso una cuarta. La empresa es de Tandil. La empresa es de Tandil. ¿Tiene qué antecedentes tiene en cuanto a obras? Bueno, acreditó en el expediente, digamos, de la licitación. Se presentaron varias empresas. Hubo cuatro ofertas. Una de ellas quedó fuera de competición, fuera de concurso, porque no cumplía, digamos, distintos aspectos que hacen al llamado a licitación. Las otras tres empresas hicieron distintas cotizaciones. La que resultaba más acorde económicamente y respetaba los lineamientos del proyecto, todas respetaban los lineamientos del proyecto, pero económicamente ha sido una ventaja importante la firma que resultó ganadora de la licitación y por eso se firmó el contrato con ellos, digamos, se le adjudicó la obra. ¿Qué ha hecho? ¿Tiene, no sé, obras hechas en Tandil como para conocer antecedentes? Sí, tiene obras en la actividad privada, algunas contrataciones también en el sector público. No tengo el detalle exacto para decírtelo ahora, honestamente no lo recuerdo, pero en el expediente acreditó, digamos, las obras, como todas las demás empresas necesitan antecedentes técnicos, digamos, para afrontar una obra de esa envergadura. Eso también, digo, se tiene en cuenta a la hora de licitar, porque... Sí, sí, por supuesto. La pregunta va orientada un poco en la empresa, porque, bueno, conocemos de empresas de Tandil que por ahí no cumplen los plazos, no cumplen o no hacen bien las obras, entonces supongo que se debe tener... Bueno, todo eso se evalúa, pero también sucede que en el marco de una licitación, digamos, uno tiene que elegir dentro de los que... ¿Es solo el precio? No, no, no es solo el precio, pero tenés que elegir también dentro de los que compiten en la licitación, ¿no es cierto? Entonces... Claro, de los que se presentan. Claro, digamos, tu marco de decisión son las ofertas que están concurriendo, que están compitiendo en la licitación pública, que para eso es la licitación pública. Entonces, uno a veces podría fantasear tener empresas de mayor envergadura, que a lo mejor que las que, digamos, normalmente se desempeñan en la ciudad, pero también hay que respetar que son las empresas locales, son las que se presentan y no tienen que ir hacia afuera. Entonces, digamos, la toma de decisiones siempre está condicionada por los competidores que están y por las condiciones económicas de sus propuestas. Está el doctor Atilio de la Majora con nosotros. ¿De qué va a constar el edificio? Bueno, ¿cómo es el proyecto? Bien, nosotros estamos pensando, y así se expone, digamos, incluso en la memoria técnica del llamado licitación, en estas tres plantas, tres niveles, planta baja y dos pisos, en lo que es planta baja va a estar todo un sector de atención de público y áreas administrativas, todo lo que es el primer piso va a ser el centro de operaciones y el data center, todo dedicado a lo que hoy llamamos el centro de monitoreo, y el segundo nivel o segundo piso, tercer nivel o segundo piso, van a estar todas las dependencias, digamos, de conducción de la secretaría, secretaría, subsecretaría, defensa civil, la coordinación del centro de operaciones, la dirección de protección ciudadana, espacios también de reuniones que tenemos muchas en la secretaría, con barrios, con proyectos sociocomunitarios, etc. ¿El control urbano vehicular vuelve ahí? El control urbano vehicular, la idea es que vuelva, pero ahí vamos a tener que aguardar el tercer nivel al menos, digamos, para poder complementar, porque ellos también tienen un equipo bastante voluminoso en recursos humanos sobre todo, tienen una gran demanda de espacio, no pensamos que sea posible en esta primera etapa recibirlo, pero sí es cierto que el espíritu del proyecto es poder concentrar las distintas áreas de la secretaría en un mismo lugar, una de las dificultades que tenemos hoy justamente es este tema de que estamos fragmentados en distintos espacios. Se coordina la actividad, pero obviamente cuando uno está en un mismo sector, facilita, facilita. ¿Y el tiempo de, bueno, la proyección de la obra, más o menos del plazo de entrega? Se estima en 10 meses, a partir del momento que inicia efectivamente las obras, eso es el plazo que está indicado en el llamado a licitación. ¿Por las inclemencias del tiempo puede variar? Claro, en las obras materiales de construcción tenés un montón de vicisitudes que pueden ir, digamos, de alguna manera mitigando esa rigurosidad del plazo. Vos pusiste un ejemplo que es muy claro, el problema climático. Muchas veces en los inviernos se tocan semanas lluviosas y muchas veces las obras de construcción física no pueden avanzar porque hay que hacer, no sé, una fosa, algo que hace a la construcción, se llena de agua, hay que esperar que seque, etcétera, etcétera. Eso va retrasando la línea de tiempo esperada, digamos, o proyectada de la licitación, ¿no? Pero, bueno, digamos que más o menos en 10 meses, supongamos, que va a haber demoras, va a haber un poco más, pero va a ser bastante rápido. ¿Cuántas personas están trabajando hoy en esto del centro de monitoreo? Bueno, es importante, ahí tenemos, digamos, no solamente personas, sino de capacidades, de capacidades, digamos, de espacio para crecimiento futuro del área, que me parece que es la clave del proyecto. Nosotros hoy en el centro de operaciones tenemos 49 metros cuadrados. Nuestro centro de operaciones tiene 49 metros cuadrados. Chiquito. Chico, chico, y no tenemos, estamos sobrepasados en cuanto a lo que ya tenemos en funcionamiento y lo que uno quisiera tener en funcionamiento. Digamos, no estamos en condiciones de incrementar muchas más demandas. O sea, podemos eventualmente atender un pedido de una cámara, dos cámaras, pero no podemos planificar hoy un crecimiento de 100 cámaras más. A ti, ¿o qué mira? ¿Una persona mira un monitor dividido en cuatro? ¿Cómo es? ¿O mira tres monitores? Los monitores pueden estar divididos en cuatro, pueden estar divididos en ocho, en doce, hasta en dieciséis, digamos. Pero cuanto más dividís, obviamente, la capacidad de control y de visualización de imágenes es menor. Por lo tanto, nosotros necesitamos crecer en operadores en ese sentido. De todas maneras, hay que aclarar algo también en ese punto, que es que en el mundo se va evolucionando a la incorporación de paulatinas tecnologías que vayan reemplazando, digamos, la visualización humana. Porque también hay una realidad que es que el ojo humano, después de 45 minutos, una hora, digamos, la fatiga del trabajo. Es un trabajo muy tedioso, porque el que está mirando, no está mirando una... Tienen que tener mucho descanso entre hora y hora. Una cuestión es esa. Nosotros tenemos un esquema de 45 minutos de trabajo, 15 de descanso por hora. Pero tengamos en cuenta que no es lo mismo que estar mirando una película. No es que vos estás dos horas concentrado mirando una película. Vos mirás cosas que no tienen ningún sentido. O sea, ves a una persona pasar acá, en un sector de tu monitor, en otro sector no pasa nada, en otro sector se encuentran dos autos en una esquina, y el operador tiene que estar muy atento. A ti, Libay, bueno, ahora hablamos de... Pero yo quería ir al tema de la capacidad del edificio, que es lo importante. Nosotros vamos a crecer en lo que es el centro de operaciones de 49 metros cuadrados que tenemos hoy a 118 metros cuadrados. Digamos, un crecimiento que casi triplica el espacio actual. Un dato muy importante, nuestro data center de hoy, que es donde está todo el equipamiento de Harvard que hace el funcionamiento del centro de operaciones, es un espacio muy reducido, que tiene entre 3 y 4 metros cuadrados, y vamos a pasar a uno de 18 metros cuadrados. Esos 18 metros cuadrados nos van a permitir mejorar lo que hoy tenemos y tiene una capacidad de crecimiento futuro de muchísimos, muchísimos años. ¿Está previsto en un futuro tomar más personal para visualizar? Bueno, digamos, por supuesto que cuando nosotros crecemos en dimensión de espacio físico, vamos a poder incorporar mayor cantidad de operadores, que hoy no lo podemos incorporar, estamos en el punto límite, porque no tenemos espacio físico para saber. ¿Cuántas personas son, perdón? Bueno, actualmente, nuestro centro tiene una capacidad de 14 puestos por turno y tenemos 3 puestos, o sea que estamos con 42 personas, más las personas que hacen la cobertura de los días francos. Porque cuando te va saliendo tu personal de franco, tenés que tener los suplentes que van cubriendo esa tarea. Estamos con el doctor Atilio de la Magyora. ¿Cuánto es el fondo afectado para la construcción del edificio y si estos fondos salen exclusivamente de protección ciudadana? Ahí tenemos, a ver, vamos a marcar dos cosas. La licitación, el contrato firmado es de 23.800.000 pesos, de los cuales, hice un poco de números redondos, si lo que es exacto es 23.865.655. 24 millones redondeando. Ponele 24. Tenemos 22.800.000 de fondo de fortalecimiento provincial de seguridad. Eso es lo que mandó la gobernadora. Exactamente, que sigue estando vigente en nuestro presupuesto ese crédito. Y la diferencia es presupuesto que se reservó, digamos, para cualquier tipo de obra del centro de operaciones. ¿Cuánto faltaría entonces? 1.200.000 aproximadamente. Eso es presupuesto con el de la secretaría. Bien. La otra pregunta es el tema conectividad. Es fundamental el tema de la conectividad en un espacio de estas características. ¿Hay que reforzar lo que llega a esa zona? ¿Hay que hacer algún tipo de obra extra? Vamos a tener que hacer alguna obra de infraestructura de red de fibra óptica para desplazarlos. El punto central que hoy está en el edificio del Palacio Municipal, trasladarlo, digamos, al edificio de calle Belgrano, entre Paz y Santa Marina. ¿Y esa obra la hace el municipio? Esa obra la hace el municipio. No es una cuestión de construcción. ¿Es costoso eso? Sí, digamos, es una obra de cierta envergadura, porque tenés que trasladar los puntos troncales, no recuerdo exacto el nombre técnico, yo no soy el experto en la parte técnica, digamos, pero bueno, va a haber que hacer una adecuación en ese sentido. ¿Y eso queda para el municipio, digamos? ¿No pasa como...? No, 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 eso es una red propia del municipio. Como tenemos red propia del municipio, en lo que es el punto del centro de operaciones, en distintos puntos de la ciudad. Correcto. ¿Y esa obra, digamos, está previsto que cuando se termine el edificio... Porque si no vamos a tener edificio, no vamos a tener conectividad. No, 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 bueno, está bien. Hay que ir llevando las tareas en paralelo. Obviamente, después que se termina la construcción física, viene todo el equipamiento y el montaje. Vos tenés que desarmar el centro de operaciones que tenemos tras el Palacio Municipal y llevarlo a la nueva sede. Eso también se está trabajando en la planificación. No se puede hacer todo junto, va a haber que hacerlo en etapas. Digamos, no sé, suponte un tercio se desplaza en una semana determinada, otro tercio del sistema en otra semana determinada, porque no podés interrumpir completamente el funcionamiento del centro. Por lo tanto, tenés que ir graduando, digamos, los movimientos y tiene que ser una planificación muy precisa. Digo, se arranca con esto, lo del edificio esperado, el personal, y bueno, después miras a aumentar qué, cantidad de cámaras, cantidad de... ¿Cuál es la prioridad una vez terminado esto? Siempre tenemos, digamos, previsión de incorporación de nuevas tecnologías. Tenemos, obviamente, que la ciudad necesita crecer todavía en cantidad de cámaras. ¿Las que están habría que cambiarlas? No sé cómo está el estado. Va a llegar un momento que van a requerir, evidentemente, una actualización. Esto también sucede siempre. Pero fundamentalmente hoy, digamos, lo que hay que pensar a futuro es la incorporación de mayor cantidad de cámaras. Estábamos trabajando en el día de hoy por un informe que nos solicitó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que estaba relevando cuántas cámaras de seguridad hay en las distintas ciudades. Y también una información que había pedido hace un tiempo el Ministerio de Seguridad de la provincia, que querían hacer una evaluación, digamos, de la cobertura de cámaras en las distintas ciudades. Y ellos manejaban una escala en donde, según la cantidad de población, digamos, y la cantidad de cámaras, te ubicasen en un rango. Pero nosotros nos daba, aplicando la fórmula que los ministerios estaban utilizando, que tenemos una cobertura todavía media. Digamos, estamos en unas 30 cámaras cada 10.000 habitantes. Es una cobertura buena, pero, digamos, todavía hay que mejorar. Atilio, ¿cuán lejos estamos de, te digo, reconocimiento facial, como se hace en Buenos Aires, identificación de patentes con, viste, que vos pasás de manera automática? Digo, todo eso que ya lo tenemos en capital. ¿Estamos lejos de eso? No, te comento. Reconocimiento facial, hay una consultoría en marcha con el Instituto Pladema, que lo que se está evaluando fundamentalmente es qué tipo de programas, qué tipo de software aplicar, porque hay distintas ofertas en este sentido, y también cuáles son los lugares, digamos, más convenientes para aplicarla. Porque no es una tecnología que se pueda masificar y poner en cualquier lugar de la ciudad. Entre otras razones, porque cuando uno utiliza ese tipo de tecnología, puede haber, digamos, algún mensaje indirecto, digamos, también hacia el lugar donde vos ponés la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? A veces puede suceder que vos sobrecargas tecnológicamente un punto de la ciudad y también das un mensaje acerca de la seguridad o inseguridad en ese punto. Entonces, una de las cosas que se evalúan es cuáles son los lugares óptimos en donde ese tipo de tecnología tiene que estar funcionando. Generalmente se trabaja con espacios como pueden ser estaciones de tren, estaciones de colectivos, aeropuertos, digamos, lugares donde el tránsito... Si la de tren por ahora sacala, tío. No, no, está bien, estoy poniendo como ejemplos, digamos, de qué es lo que se viene usando en el mundo, los lugares. Obviamente nosotros no tenemos que tener un poco aeropuerto, digamos. Pero ¿qué sucede? Son lugares en donde la gente pasa de manera neutral, diríamos. Uno está ahí circunstancialmente y no hay una razón de por qué estoy ahí, sino que estoy para tomar un colectivo, para tomar un avión, para tomar el tren, digamos. Entonces son lugares que se utilizan con esa perspectiva. El reconocimiento de patentes, tenemos ya unas cámaras iniciadas, no están colocadas, no tenemos todavía la información para incorporar al sistema, que eso es una información que estamos trabajando con el Ministerio de Ciudad de la Nación, para hacer el rastreo de los datos de los vehículos que se necesitan detectar. No vamos a trabajar nosotros con el esquema del arco que tiene Ciudad de Buenos Aires, al menos por ahora, quizá en algún momento se incorpore, pero nos parece por ahora más relevante disponer de la tecnología que del arco en sí mismo, que es muy llamativo y por otra parte permite mucho, muy fácilmente eludirlo. Y nuestra ciudad, hay que tenerlo siempre presente, tiene miles de lugares por donde vos podés entrar y salir de la ciudad. Con lo cual hay que ser bastante cautos en los puntos en los que se elige colocar este tipo de sistema, porque si no, lo vas a tener y no te va a dar resultado. Atilio, gracias, nos quedan más preguntas, pero ya nos hemos pasado de tiempo, muchísimas gracias, queríamos tener un panorama de lo que va a ser este edificio. Tiempo, cortito, ¿en cuánto tiempo debería estar listo? Lo que decíamos, 10 meses. Perdón, 10 meses a partir de que empiece concretamente el proceso de construcción, que se estima entre 10 y 15 días más.